María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que en fin, sin sonrojarse, defende lo uno y también defiende lo contrario. Vamos a escuchar cómo en su momento dijo que no puede haber trato desigual. Vamos a ver ese vídeo. Y este elemento en el que todos tenemos que participar es el que nos tiene que permitir impulsar los trabajos y alcanzar unas conclusiones consensuadas. Creo que hay que trasladarle al resto de España que en Andalucía le queremos dar la mayor relevancia e importancia a este asunto y que buscamos esa posición común entre todos. Ante el hecho de que ya caducó, y de esto hace ya varios años, yo creo que... Pues sí, efectivamente, ahí tenemos solamente unos segunditos, pero vamos, si seguimos tirando de hemeroteca, aquí es que no se deja de mentir. La pregunta es, ¿cómo se puede decir una cosa y también la contraria y después salir como si aquí no pasara nada? Bueno, pues muy sencillo. Está ocurriendo lo que está ocurriendo. Llevamos ya un tiempo con el gobierno, con este gobierno, de una cantidad de elementos decisivos para que Pedro Sánchez no estuviera. Ya en la Moncla hace bastante, empezando por la gestión de la pandemia. Empezando por ahí, que ya nos hemos olvidado. Ya nos hemos olvidado. Tienes a Ailla. Ahí lo tienes, ¿no? A Ailla, que cuando venía la pandemia para aquí, sacó el tema de la eutanasia, que era para él el tema crucial a discutir. Mientras iban a caer como chinches nuestros padres, abuelos y amigos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque hay siete millones y pico de votantes. ¿Solidificados? Sí, sí, solidificados. Es decir, porque las encuestas, pese a todo lo que está pasando, prácticamente se mueven apenas uno o dos puntos. Eso a priori. Luego, a la hora de la verdad, igual ni siquiera eso. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto no es una ministra de Hacienda. Es una ministra política. Una ministra de Sánchez. Es decir, a esa señora ni le interesa llevar las cuentas, ni le importa que tú pagues más o menos o tengas... Hablamos de cómo están los servicios públicos. El sistema ferroviario español está hecho un auténtico desastre. Las carreteras. Hay que ir por la izquierda. Pero es que a nosotros nos prohíben conducir con los coches. Utiliza transporte público. El sistema ferroviario está hecho un desastre. ¿Y sabéis por qué está hecho un desastre? Porque no hay dinero para el sistema ferroviario. Es decir, estamos pagando... Vamos a pagar a Cataluña. No a Cataluña. Es que eso es injusto también decirlo. No es para los catalanes. Es para los políticos catalanes. Es para la oligarquía catalana, para que ellos repartan, se repartan como mejor estímelo oportuno, el dinero de todos. Los 13.000 millones adicionales, que ya se han repartido todo lo demás. Y otra cosa. Ya termino. Otra cosa. Es decir, el gobierno español, por no defractar el IRPF, y entre otras cosas, ha recaudado como nunca en la historia de España. Y aún así, seguimos teniendo déficit.